qué tal cómo está estamos aquí con el señor adán de la expo oaxaca para que nos platique sobre ya están instalados en la plaza del ángel platíquenos cómo va a estar la expo oaxaca pues nuevamente estamos aquí en chihuahua contentos de estar aquí pues en la plaza principal la plaza mayor la plaza del ángel después de varios años de no participar acá pues ya estamos traemos mole chocolate nieves tamales tlayudas huipiles camisas guayaberas guaraches sombreros toda 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 la artesanía del estado de oaxaca tenemos estados invitados como que es tlaxcala el estado de méxico guerrero michoacán aquí en la plaza del ángel vamos a estar el día de hoy 19 de septiembre al día 23 al próximo domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche y en esta ocasión pues observó que los chihuahuenses y visitantes estarán de super lujo con la expo oaxaca porque tienen diferentes productos y mejores mejores precios muy buenos precios toda la gente que se acerque y nos diga pues que lo vio en el programa de a simple vista vamos a dar mejores precios a toda la gente somos las personas que estamos allá en la pen y esta estamos aquí en la plaza del ángel ofreciéndole todos los productos de oaxaca para ustedes están aquí y de qué descuento estamos hablando bueno cada artesanó le vamos a un 10% de descuento en los productos que usted diga que lo vio en la simple vista muy bien bueno le agradezco esta atención para el programa simple vista tv algo más que se comentan gracias a toda la gente que nos dio el espacio todas las autoridades que hacen posible este evento gracias muy amable hasta la próxima